¡Va bien prendido! ¡Aplíaste lo bonito, amigo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Amor! ¡No logro acomodar mi sentimiento! ¡Y el alma se me sigue! ¡Y ese aplauso que no se ve! ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Ahí no más! ¡Por tu maldito amor! ¡Sumiendo a acomodar mi sentimiento! ¡Y el alma se me sigue! ¡Sumiendo por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Por tu maldito amor! ¡Ahí se aplaude señores, homenaje a Don Chente Fernández Viejo! ¡Tercera llamada a mis amigos de la banda Universal! ¡Tercera llamada a mis amigos de la banda Universal! ¡Tercera llamada a los temas de todos los amigos! ¡A ver ese aplauso! ¡A ver ese aplauso que soy! ¡Le dio seis tiros! ¡Luego se mató Laurito! Segunda y tercera llamada nos vamos con la presentación, primera, segunda y tercera llamada, amigos de la banda Universal, primera y segunda y tercera llamada. No la quería y con otra iba a casarse No es porque las podía Se hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de mi guerra El prometido de su tela ¡Luego se mató de la uraga de sol! Primero, antes que nada, quiero darle gracias a Dios, a otro señor Yo quiero que todos le den un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios, a otro señor, a nuestra Virgen de Guadalupe Que nos ha permitido llegar hasta este día, con tanta pandemia y tantos problemas que hay Echen un aplauso a Dios, y hasta el cielo nos estamos por ahí cuidando a todo y cada uno de ustedes ¡Ahí está! ¡Órale pues! Y ahora sí, ya estando bien con Dios, le vamos a meter a la jugada Vamos a pasar primeramente a los amigos del comité organizador Los amigos por ahí, que se andan quebrando los dedos Los que hoy están organizando esta bonita feria de Reyes, Quetzalapa 2022 Que se vengan por acá los amigos Jesús Zapáez, Florian Castro, Jesús Ocampo y Uriel Castro Vénganse por ahí muchachos Vénganse muchachos, por ahí creo que le cambiaron el apellido a uno ¡Vámonos! Ahí los amigos del comité organizador No necesitan muchachos, no se me queden por allá Dejen la cajita tantito Allá viene mi compa Apáez, corriendo como siempre, chingao Órale pues, dejaron encargada la caja de las monedas Y ahí viene ¡Chile aplauso pues para los compas, chingao los amigos del comité organizador! Yo sé que está cansada mi gente, ya tantos días de jaripeo Pero hay que echarle por ahí el último valor muchachos Órale pues, bienvenido por ahí, gracias por la invitación Y gracias a ustedes, por ahí estamos hoy Llevando la crónica de este bonito jaripeo Ahora vamos a pasar al centro A los amigos que hoy nos mandan la torada Los toros que nos mandan hoy Vénganse también por aquí al centro El ingeniero también, Héctor Ocampo Vénganse por acá al centro del ruedo Rancho Puente Piedra Otro buen rancho Que nos manda por allá Seis de reparo Y uno de bravura Así que ahí están pues mis amigos Los amigos que hoy nos mandan por allá a la torada Gusto, enorme tenerlo aquí En esta bonita tierra Órale pues muchachos Órale pues Vénganse los representantes por ahí del rancho Luis Ángel Ocampo Vénganse por acá al centro Para que salgan de la cámara Eso chingajos Vénganse gordo Ahí está, como muchos lo conocemos por ahí Échenle el aplauso pues Genario Vicario Genario Vicario Vénganse también por acá de este lado ¿Dónde está nuestro buen amigo? Genario Vicario Ellos son por ahí los que también vienen donando Los señores el día de hoy Sí señor Échenle el aplauso pues mi gente Chingaos muchachos Que no se pierda el legado Que no se pierda el gusto Que no se pierda la tradición Estos muchachos yo creo que con el futuro Van a quedar por ahí Para traer a torada en estas bonitas ferias Órale pues Ahora Vamos a Pasar al centro del ruedo A los amigos Jinete Los que se van a rajar el cuero Los guerreros implacables Porque cada uno de estos guerreros Tendrán el honor De demostrar su valentía y destreza En los lobos de estos torazos apretanados Solamente la mano de Dios Sabrá su destino final En los guerreros implacables Implacables Y solamente el que cae el borral Saben lo que cae dentro Chingao Órale hijo Vámonos pues Ahí está viniendo el toro Queremos que salga bien montado Bien apretado Para que se vea bonito Chingao Órale Órale Les suelte, les suelte, les suelte, les suelte 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 Ahora sí Señor Adiós Adiós El público 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 Como siempre Saludos Para toda la gente Que está viendo la transmisión En vivo Chingao Órale pues Vámonos Vámonos Me parece que en esta sale Vuelta Y te marcarlo Te marcaro Retorcido ¡Anda mal! ¡Anda mal! Apriéntele bonito hijo Ahí está el Pedro Picampiedra Le da la vuelta Te va el giro El niño alegre se va El niño alegre lo subiendo Vean ya el mediado La cola al diablo Sí señor Ahí está Se llama Pedro Picampiedra Le manda ventralla Le manda giro Le manda vuelta Lo andaba ablojando Esto no se acaba sino Que estrechen la mano por allá con este jinetazo Porque que jugada nos acaban de dar Adelante por ahí los amigos de Rancho Potepiedra Que va a pasar por ahí al centro chigao Viene el gordo chigao Estrechen la mano Yo quiero que ganes un fuerte aplauso Para el toro Para el jinete Y para el ganadero chigao Vale pues Bien ¡Eso! ¡Ay lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo está metiendo la mano! ¡Lo está metiendo la mano! ¡Ya lo peguen la mano! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Lo está metiendo la mano! ¡Ya, ya, ya! ¡Esper bisa la mano! ¡Espera pierda! Lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, fuerte, y que va el calor, bien sartillado, se va a soñador, hasta batallando, es que la mano se va a soñador, ay, 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 va el cantar con las churreras, chicao, ahora pues, lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando, fuerte, y que va el calor, bien sartillado, se va a soñador, hasta batallando, ay, 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 이후, a la mano se va a soñador, se va a soñador, Cuidado, cuidado, cabrones, 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 cinco Órale pues, cinco toros, ¿cuántos son de reparo? Cuatro y uno de libre, ahí está pues, sí, los mató cinco Véngase por su gorra muchachos Ahora pues, ahí ya va a salir, ahora sí, me está buscando, me está buscando Vámonos muchachos Sobre el puerto de las coronas y en los que se trajo eschencha Cuéntate, compás, cuéntate, compás, Cheregallo Ándale, polines, decidado Cuéntate, por calor, compás, se va el calor Se va la burrita, ya que está lleno Se va el giro, se interesa la burrita, se va, se va, se va, se va, se va Llené la cama la burra Cuéntate, compás, cuéntate, compás, Cheregallo Ándale, polines, decidado Cuéntate, por calor, compás, se va el calor Se va la burrita, ya que está lleno Se va el giro, se interesa la burrita, se va, se va, se va, se va Lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó Lo pisó, lo pisó, lo pisó Cuidado, cuidado, cuidado Chéguen, chéguen Parabéns, dos Nacho Aguasarca Cuántos? Uno ¿Cómo se llamó el toro que tupó? Dos Es para mi niña, güey Ahí va, ahí va Vámonos, vámonos Van a Flor de parte de su cuñado Ahí le van con mucho cariño Vámonos Vienes son, vienes son, vienes son Y señor Vámonos recio Vienen a jugada, vienen a jugada Vienen a jugada Se llama el tremendísimo cariño Y señor Vienen a robar su pago Vale, vale Aprovechen lo mismo, aprovechen lo Ahí está, vuelta Ahí va, ahí está Vale, fuéntese, noche, noche, noche ¿Por qué? Échenle la mano Vamos, vamos Vamos, amigos Dejaba τον Vámonos remaining Suéltale, 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 a punto de soltarme por ahí en la jugada, mis amigos, ahí está, quítense lo que se lo traga, transmisiones vivos, chicos, ahí está, saludos a los amigos de Quítense lo que se lo traga, ahora después, y para Soy de Guerrero, señores, ahí está, papá, mi compa Giovanni, chica, ahora, eso, Ahí va a salir, 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 va a ¡Eso! ¡Ahí va a salir, va a salir, va a salir, va a salir! ¡Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir! ¡Va a salir, va a salir, va a salir! ¡Viene, viene el pequeño! ¡Échale el pequeño Raisi, señor! ¡Bien! ¡Ay, te van a salir, te van a resparo! ¡Va bien pegado, va bien prendido! ¡Aplíate la bonita, amigo! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Échale la mano! ¡No! ¡Quítense lo que se lo traerá! ¡Ea! ¡Al sabor del pez! ¡Hierro jugado, hierro jugado! ¡Al chiquillo, Mendoza! ¡El pato, sobrino, el hirro juguido! ¡Échale, papá, espalé, papá! ¡Ahora dejámonos una buena! ¡Viene saludos para la Becerra Juniors, de parte de una almiradora! ¡No te la canción! ¡Que te quede! ¡A quien te quiera! ¡Que te juegue quien te quiera! ¡Saludos para el negro César Ramos! ¡Saludos para el fondo Toledo Arias, de la cuerda, de parte de una almiradora! ¡Saludos para Magui Montes! ¡Ahora sí, hermanos! ¡Vuelta y te va en la salida! ¡Échale la mano! ¡Quíntenselo, quíntenselo! ¡Bien se llamó el tremendísimo bomba negra por ahí, el orgullo! ¡No quiso saber nada! ¡Se fue de lado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a abrir toriles, muchachos! ¡Vamos a abrir torres, 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 muchachos! ¡Gracias!